Salgo así, Carla Probando Ya, probando micro, señor Probando Algún día Algún día Hola ¿Qué tal, Jefferson? Algún día, mamá Hazme un hijo, me dice ¿Qué es esa vaina? ¿Qué tal, López? José T.Q., Rafa Style, ¿cómo estás? Free Fire, P., me dice No, mañana, pues, temprano Estoy comiendo mi... Estoy comiendo este... Lo que sería este... Estoy comiendo... Canchita, pues, canchita Oh, dice que va a entrar Lucy y Luay No te lo creo De verdad, me estás hueveando, ¿ah? ¿Qué tal, Jairo Castillo? Farah, mamame la gambi ¿Qué es esa hueva? No te lo creo ¿Qué cochino eres tú, ah? Gente, todas compartiendo la string, ah ¿Qué tal, Andy? Firme, dice Buenas noches Me la estaba jalando cuando me llegó tu notificación Buenas noches para todos Los que están llegando aquí A PVP ¿Y a quién quiere PVP o miedo? ¿Quién quiere PVP? A ver, PVP o miedo, eh, mamá huevo PVP, al toque nomás Pilas, pilas, pilas Reportando el string Compartiendo y reportando Digo, compartiendo y reaccionando Soy de Bolivia Soy uno de los mejores jugadores Quisiera ser un PVP Búscame A ti y a tres amigos, me dice Te voy a ganar hoy, recontra Gil ¿Por quién votarás? ¿Por tu hermana, pues? ¿Por quién más voy a votar? Está la mierda Ni siquiera puedo hacer esta vaina vieja Faraón, hoy cogí con mi prima en la cama de mil Qué rico, pues coger con tu prima es lo mejor que puede existir en la faz de la tierra Afirma, pues, hoy, pero tenemos que hacer la meta para poder hacer esa opción, ah Llegamos a la meta de estrellas que está a la barra y listo Pucha, será una felicidad tremenda para mí Cuando estés con Luay y Lucy la gilea Claro, pues voy a gilear a Lucy Tú sabes que yo gileo a todo lo que tenga hueco Hablas, güey Oh, yo no hablo, güey Yo soy, yo hablo lo que soy, pues Te dono cinco mil, me dice Normal, pues, Juan Pablo, ah ¿Qué tal, Ronnie? Oh, me vengo en tu anillo Yo también me vengo en tu anillo, Ronnie Mmm Qué rico, ah Luego, te vas a votar cuando sea sucio, P, me dice Oh, ¿qué me voy a votar, orre, contra Gil? Yo siempre humilde, como siempre A ver, a ver Mmm Estoy comiendo mi canchita con mi cifrut, pues Para que vean la humildad que tengo yo Oye, es tarde, huevón Tenemos que hacer una hora nomás Es de payaso rojo Ya hace tiempo era el payaso rojo, ah Ahora me toca a mí, pues Cántate, soy guapo, me dice ¿Quieres que te cante? Soy guapo Pérate, me voy a enfriar Pérate Oye, mira Volvieron los blanquitos No te lo creo Mira esa huevada ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Oye, ¿qué están haciendo a la pobre flaquita? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué me arrollas, orre, contra Gil? ¿Qué fue causa, rapeta? Pérate, pérate Oye, ¿por qué le agarras a la baby? ¡Oh! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Le está secuestrando a este huevón ¡Oh! ¿Puede ser? ¡Uy, faraón! ¡Oh! ¡Suéltame! Me lo dio, faraón ¡Oh! Me quiere aceptar, huevón Me quiere secuestrar Pues déjate de huevadas ¿Qué pasa, ah? ¡Oh! 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 ¡No me hagan spam, por favor, amigo! ¡No me hagan spam de tu canal, amigo! ¡Oh, faraón! ¿Yo todo tranquilo, ya? Ya, ya vine de cenar, pues Ya vine de cenar, ¿no? Ok, ya tranquilo, ya Sí, ya estoy tranquilo, ya ¿Qué pasó? ¿Ah? Eso que nos hicieron problema, pues ¿Te acuerdas? ¡Oh! ¡Está huevón! Mira, tiene... No tiene llantas, su huevada Y está manejando, mira Déjate de huevadas, pues ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tala, miércoles! ¿Qué pasó, ah? ¡Oh, faraón! Vamos a hacer unas locuras, pep ¿De qué? ¿De qué tipo de locuras me hablas? Así como estábamos en... Antes, pep Vas antes Ya, normal... ¡Oh, pero veo puros blanquitos, ah! Son un montón, ah! Ah, sí Creo que van a hacer contra los robos Una... Una vaina ahí de... Tiroteo, creo ¡Mmm! No sé, algo así he escuchado por ahí ¿Las malas lenguas? Me ha dicho así ¿Cómo? ¿Cómo será la movida, pues? Sí, no sé si vendrá otra banda más Pero lo blanco y rojo Creo que sí Te he confirmado ¡Habla, pues! Anuel, ¿qué pasó contigo, ah? ¡Burr! ¡Cabrón, cabrón! ¿Cómo? ¿Qué fue? Te... Te fuiste hace rato Sí, es que... Tomé mi caldo de gallina Y ya vine, ya ¡Ah, lo que está! ¡Prinomenice! ¡Prinomenice! ¡Claro! ¡No, no, no, nada! Caldo de gallina, caldo de gallina Y a ver, ¿cuántos somos? ¿Y a cuántos somos? ¿Quién se apunta? Yo me apunto, me apunto Ya, pero tienen que tener fierro Tienen que tener fierro, a ver Tengo, tengo, papi Vamos a enfriar a todos esos huevones Que tienen casco vestido de negro Con verde, azul y blanco Así como ese huevón, mira Así como ese de ahí a ese Le vamos a meter plomo Hasta que se le desaparezcan sus poderes Está huevona ¿Qué pasó, reconoce? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién le vas a sacar a la mierda? ¡Calla la boca! Frentón KBC Gamping ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ay, tú no te llamas Andy, por cierto, no! Está que igualita la frente, ¿eh? Me sorprende, pues Sí, mira, una frentaza tiene, ¿no? Lo ves, tala, unas entradasas Ese mamabicho tiene una frentaza Sí, tiene frente en alga este huevón Pues ya, a ver Voy a sacar mi carrito ya Para andar por ahí ¿Quiénes son los blancos? ¿Quiénes son? Dímelo La gente de Jefraín No, te lo creí Ya, pues, normal, normal ¿Quiénes son ustedes? Les doy chalecos Ok ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son para juntarme con Anuel y unos más? No, con ellos normal Juntate y ahorita viene uno más de mis amigos Ok, ok, no hay problema Con fe, pues Vamos a estar aquí Nomás, trae a tus causas Nomás ¿Qué dice? Estamos en una reunión, pe Porque vamos a ver un cartel Ya, pues, ya, a ver, Pedro Te voy a hacer unas llamadas, espérame Pero le voy a decir a Jacinto Espérate, esos de los del Free Fire Tienen su mafia Habla Entramos con todo Para 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 hacer respetar, pues Y a ver, gracias a este Por las 50 estrellas Tony Clinton Ya saben, chicos Apoyen a la buena causa de la barra de estrellitas Pues Para dar un paso más en esta vaina del Face ¿Ya no? Hoy por mí Mañana por ti Tony Clinton Eso se pepe de ellos No te lo creo A todos compartiendo el stream Y ya, pues Apoyando a la buena Mira, Anuel se desmaya Ya, ¿qué fue, gatito, ah? Levántate, Anuel Déjate de huevadas ¿Por qué te tiras? Anuel, doble A, no El toque Levántate Ya, a ver, ahora sí ¿Cuántos somos? Pues, ¿cuántos? Porque veo que van Son un montón ellos Yo me bajo a 5 y listo, papi Estos son bajitos Ya, a ver, a ver ¿Cuántos somos, pues? Ahí vienen mis dos chacales, ¿ya? Ok, ok Anuel, llama a tu gente A ver, tú tienes conocidos, creo, ¿no? Oh, papi Me escuchas tú Pero tenemos que estar Con un solo colorcito Nada Ya, a ver Coordinen bien con tu gente Yo me acoplo nomás Al color No importa Ya, ya Yo pepe con los rojitos No me lo dices ¿Cómo dices? Oh, faraón No íbamos a ir con los monos Pero los monos Pero estamos viendo La movida, pues Que han Dicen que han aparecido Unos blanquitos Que son recontra Revoltosos, ¿no? Ya, pues, hacemos el pare, pues Porque son malcriados, pues A esos blanquitos Vamos contra ellos, hermanos Claro, claro Acá está el gato Está organizando ahí Por interno, ¿no, gato? La movida, mano ¿Qué tal, Mark Mancilla? Habla, llama, dice ¡No! ¿Qué tal, Esther, Javier? Hermano, gracias por esas Doscientas estrellotas, brother Y a ver, a ver A ver, a ver Que llamen a toda la gente Pues, gatito Llama a toda tu gente Yo juego Región Sudamérica, pues Soy Lester Yo juego Región Sudamérica, pues Ahí estamos, ¿no? Y a ver, a ver Gato Escúchame Dime Saca tu carro Vamos a la casa de 2.11 Le doy chalecos Ay, pero mi carro es lento, ¿eh? No, no es muy rápido No importa, papi Oye, pero tú Tú no estabas con los rojitos Yo ya zafé de esa huevada Hasta allá ¡Tala, mierda! Ya, y tus dos chacales ¿Cuáles son, man? Ya Ya Y tu gente, mano ¿Cuáles son tus chacales? A ver, pues, gatito Y ok, ok Normal, pues Hasta que vengan Yo espero Yo soy paciente por aquí Anuel ¿Tú tienes tu gente o no tienes tu gente, Anuel? Anuel 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 Sí, te oigo, Anuel Dale, dale, mamadicho Ya ¿Tienes o no tienes tu gente? Pues Tus chacales que te guarden la espalda Ah, no, 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 cabrón Estoy Estoy más solo, cabrón Tazo, man ¿Dónde está tu gente de antes, pues, que tenías? ¿Dónde está tu corillo, mano? ¿Dónde está tu corillo? Claro, pues Yo me acuerdo ¿Cuánto antes parabas con cuatro o cinco ahí que te chalequeaban bien, ah? ¿Y ahora qué pasó? Ah, cabrón Ahora está cabrón Ahora está cabrón ¿Dónde está ese corillo, mano? Anuel Cerranuel Oh, me vengo Anuel Uy Mamabicho Gracias por la doscientos estrellas Javier Padilla A ver Eh, pónganse la radio 78 Ok, ok Aunque saco radio, perdone Shift F5 Ok ¿Qué radio? Probando, probando Suena, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? Probando, probando 7, 8 Ok, ok Oh, me vengo en Anuel Uy, mamabicho Dice, mire esos cochinos Gente, todos compartiendo Al día de hoy Nos vamos a agarrar Con la gente De los que juegan Los freefalleros, pues Chévere, chévere ¿Quiénes son ¿Quiénes son La gente de los freefalleros? Shift F5 Shift F5 Ya está Y así nomás sale Tu huevada Barra Enter Radio 78 Claro Lo activas Y lo vuelves a guardar Con 7, F5 Y Hablas con Block Mayús Con 7, 8 Lo activo Oye, ¿qué fue? Nosotros somos de una banda Mira, escúchame Presionas Enter Y pones la frecuencia 78 Ya Ya, luego presionas Enter Y luego le presionas a la E Para que lo enciendas Y luego Guardas tu radio con Shift F5 Y una vez que estás Tus manos tranquilos Presiona Block Mayús Mira Probando, probando Así, ya ves Probando, probando Oh, me vengo Ya está Ya está Pues, ya ves Ya, ya Aquí tengo Ya, pues Normal, pues ¿Dónde estarán ellos? ¿En qué radio? ¿En qué radio? ¿En qué radio? 7, 8 7, 8 ¿Tienen fierro? Sí, 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 sí ¿Dónde está el gatito? Cuando más lo necesito Listo, mi Lord Ya compartime Y ya está aquí el carrito Sube, oh Es por tu Anuel Que se cargue No, pero va a sacar otro carro ahí Dice Ah, vale, vale Anuel, Anuel Sube, Anuel Pero ya va a sacar el otro El gato carro Anuel Anuel, Anuel Súbete Espera Te está configurando su huevada Guarda la radio, Anuel Con Shift Ya sabes, ya Ya tú, Chave Ya tú, Chave Ahí está el gato Ya está el gato Diga, ahí está el gato Ya gato Todos, este Donde dijiste, ¿no? Ah, ¿qué es lo que? Mi bro ¿En qué radio? ¿En qué radio? ¿En qué radio? 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 Y a ver, ahora sí Oye, Anuel Me sacas uno de este chaleco Mi bro Revientale la Anuel A tu prima Me dice Espérate Se va a armar Lo que se va a armar Pues Se va a armar Lo que se va a armar Escuchan Por la radio Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Se te escuchan Se te escuchan ¿Qué pasó? A mi bro Ya lo escribí a Jacinto Pues Pero estoy escribiendo Jacinto A ver Háblate Unes o nada Y ahora sí Ya, a ver Ya está Comprase comida y agua Comida y agua Mano, mano, mano ¿Tienes? No, que no tengo arma No tengo arma Sí, tengo Sí Ya, pues te va a dar Dame te ya Oye, cómprate Pero, pego Si tienes Tienes dinero Comida y agua Comida y agua Comida y agua Tengo Sí, sí, ya tengo Ya, bro Cojete a tu vecina Me dice ¿Cómo quieres que me coja mi vecina? Al patrón Al patrón Al patrón Vamos con el patrón Habla Hacemos rol chévere Con ese avión Porque ese avión Tiene su gente Por eso, pele Vamos a hacer el cagadón A ellos Está pe, normal Lo agarramos Hablen Ya es la cuestión Espera Vamos a Tenemos que circular Pues Vamos a circular Y lo agarramos Al patrón Me sé Vamos Vamos, vamos, vamos Por el patrón Oye, pero no tiene Niper, nada Niper, no No, no, no Pura, pura armita Full pistola Full pistola Sí, sí, sí Full pistola Cualquier cosa habla Por aquí, oh, este Gatito 7, 8 Oh, el cinturón Oye, gatito No te oigo, gatito Fara, farra, farra ¿Me escuchas? Sí, sí, te oigo Oye, cabrón No tengo confianza En ese gatito, cabrón Se lo digo eso Tú dale Yo lo con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo con... Yo lo conozco Yo lo conozco Sino que el gatito Antes era... Tal... Uy, se cayó Tal... Uy, se cayó Tal... Uy, qué fue, farraón Ponte este... Es que estoy comiendo cancha, pues Cinturón, se va Oye, brother Este... O ese gatito ¿Es el stalkean o no es? No, es otro Súbete a Noel Ay, músculo a Z Para que bajes las manos Gracias, brother Ya a ver, con H... Con X, perdón Pone su cinturón Y ya con Z se la baja Gato, ¿me copias o no me copias, gato? Dime, dime Parado, en mi tele me pide un homebengo Le puede regalar un homebengo Oh, me vengo Oh, ahí estamos ya Te he ido, muchas gracias Tenemos que encontrar ¿Dónde estarán esos huevones? Espérate ¿Dónde está el gatito? Gato ¿Me oyes? Gato, ¿dónde estás? Digo que se iban a ir a una mansión Algo así Pero no me hablo Gato, ¿dónde estás? Escucha, pero no sé A Moretio, dice A Moretio A Moretio A Moretio A Moretio A Moretio A Moretio Ah, frecuencia 7-8, ¿no? Ah, verdad Frecuencia 7-8 Frecuencia 7-8 Y ahora sí Vamos a pichero Vamos a pichero todos Ahora sí, gatito ¿Me oyes o no me oyes, gatito? Sí, sí Sí, vamos a pichero todos Ya marqué, ya marqué, bro Ya, ok, ok, ok A ver Ahí está ese ¿Dónde? Del patrón No sé Ya lo vamos a encontrar Vamos a darle piso, pues Para que respete Para que respete la casa Al toque lo agarran Y nos vamos con todo Porque te va a llamar a más gente Vale, vale Pero están en carros blancos, ¿no? Se fue un camión blanco Se fue un camión blanco, sí, sí Son varios carros blancos Había un hospital A ver, joder, oye Dime, dime ¿Por dónde estás? Ya estoy subiendo para pizzería No, no, tranquilo, tranquilo Ya tengo ya el entorno, ya ¿Por dónde están ustedes, ah? Una camioneta negra La camioneta negra polarizada Ya viste, ¿los vistes o no los vistes? Está en una demon blanca Sí, pero los has visto tú o no ¿Dónde están, dónde están? No lo sé, ahí está Ah, están ahí, están ahí Oh, este gatito, escucha Me, circulamos, circulamos Y ya pues cualquier cosa Nos avisamos por radio ¿Qué dices? Oye, escúchame mejor Mejor lo que se pase aquí Porque para que salgan Son tres y tres Ven cada Claro, claro, claro Y a uno pase, a uno pase Oye, uno pase, a uno pase Ya que se pase uno 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 Que se pase de ustedes De lo que mire esta sur Al toque pues Eh, ya voy Ya, al toque, al toque Quítate con X Quítate el cinturón con X Le voy a decir a Yomi Yomi Espérate con su gente Tienen banda como mierda Vamos a ver Ya le dije a Jacinto ya ¿Vamos a buscar al patrón o no? ¿Para dónde van ahorita? Este, vamos a buscarlo Pues lo estoy trayendo a un puntero A un puntero Lo estoy trayendo conmigo Pero dice que esté por 800 creo Tranqui, este Si no que estaba hablando por interno No escuché nada No, no Es que el patrón Creo que el bajo dijo Que estaba por 800 El faraón El patrón El patrón Yo lo vi a la vez Ya, ok, ok Si están acá Por 800 están Por 800 Checa tu gasolina De tu carro, eh Seguiría por ahí Espérate Estoy viendo una nota Pongas todos, bro Pongas chaleco todos Si, si Ya está ahí con chaleco ya Más bien, este Vamos a llenar gasolina Vamos, vamos, vamos Vamos a distribuirnos a ver las calles Cada uno Si, si, si Por eso Falta un carro más Oh, este Espérate Muchachos Bájense para llenar gasolina Pues, a ver Está la miércoles ¿Qué punto de farmeo? ¿Tú crees que estén? Dale, dale, mamadricho No creo, no creo Ay, no dicen que estaban por 800 ¿Dónde estás? Espérate, a ver Vamos a sacar Unos 20 cano ¿Dónde está? ¿Dónde están? Estamos llenando gasolina El carro ¿Y que no tiene gasolina? No, no, ataque se llena Ataque se llena Ahí estamos llenando ¿Qué tal? Pilas, pilas, pilas Me vengo Saludos para el colegio nórdico Boliviano Saludos para la familia Mancilla De Puerto Maldonado Ya pues, ya saben BBVA ¿Qué municiones que no tienen? Dale, dale Y a ver este Súbanse, súbanse ¿Qué dice? Vendrás un huevo Con la tigresa del oriente Me vengo en tu arruga Pues Cinturón, cinturón Ponme Cinturón, cinturón Tal, la miércoles Digo cinturón Luego no se pone cinturón Dale, dale Cinturón Y a ver, a ver ¿Qué dicen? Pilas, pilas, pilas Me vengo en tu nariz Espera, voy a aprender a ser Para leer los comentarios Porque de verdad Es que no puedo leer Los comentarios No hay un carro blanco No hay un caro blanco ahí Sí, pero no son No son, creo Ahí, o sea No, no, no Informe No, porque el carro De ellos era puro blanquito Y este tiene stickers Pero número, abriste No, no Falsa alarma Era un carro similar Con stickers El de ellas Son puros blancos Gente, están por 906 Y ahora sí Oh, gente Con Oh, está Oye, qué feo Métele, métele Plomo Oh, ¿qué tienes, oh, concha? Tu madre ¿Qué me chocas, oh, eh? Métele, 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 métele Métele, pues Está la mierda, oh, eh Vamos, vamos, vamos Compraste, ya, compraste Estamos esperando Está rápido, está rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bájate, oh, concha Tu madre, bájate Métele, métele, métele Métele, métele Este huevón, ah Vamos a limpiar la zona Para ver por dónde está Métele, oye Métele En bala, puta Madre, oye Ya, ya, se bajó No, no, vamos por G, por G, C Para ver si están por ahí Y seguirlo Esto será uno, papi En G, C Ay, los Tombos nos persiguen, huevón ¿Quién le persiguen? Los Tombos, los Tombos ¿Se acuerdan de ahí? Los Tombos, los Tombos, los Tombos Garaje, garaje Garaje, garaje, garaje Estamos por la 202, por la 202 Ahora, llévate Oh, disparen a las llantas, huevón Disparen a las llantas 397, 397 Ya, lo necesito A las llantas, disparen a las llantas, ¿saben? Abísima, mete el plomo Ya, ya, una llanta, una llanta Márate una llanta Disparen a las llantas, ¿saben? Pues, ¿cómo es la llanta? Ah, ya, ah Ah, ya, ah The joyf chalk for myha , la allá llanta, haz el plomo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no No, 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 dá aForza Ya está, menos uno Menos dos, menos dos, menos dos Menos dos, menos dos, menos dos Ya, chévere, chévere, chévere Falta poco, falta poco, falta poco Tala, tengo vida, baja, conches No hay truco, no hay truco Perdón, perdón Ah, la mierda Ay, me tumbé a tres, huevón Ay, ¿what? Ay, pero si le di a una en la cabeza Tala, miércoles, no te creo Me hace carkill Conduce con, conduce con la Con las llantas pinchadas Anotadaso Me tumbé tres, conchasumare Me tumbé tres, huevón Hay uno supuestamente en camino Ahí en el camino Porque le metí en la cabeza No activaste el alok No activaste el alok Me dicen Ay, pero si yo me tumbé a tres Y eran dos camionetas Mira, no hay ningún cuerpo aquí No te lo creo Aquí le di en la cabeza a uno Ojo Le di a uno en la cabeza, huevón No, no te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Me tomare das cólera Me dice Ay, huevón Le di en la cabeza, huevón Muy bajito Le di en la cabeza ¿Qué tal lo de Josué, chico? Ay, pero le di en la cabeza Mira, acá supuestamente A ver Me enfríe a uno Me enfríe a dos Yo, ah ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Trabajo Ya bueno Y estos huevones No se tumbaron a nadie No te lo creo Ah, ah, ah Activa la macro Me dice El carro del frente Mira cuántas llantas pinchadas tienen Mira, mira Me quita mi chaleco Y me quita mi arma Mira Oh, yo me bajé a dos, huevón Tenía un doble vector Me dice Era para que tuvieras AP Piston Me ofrezco de reen Si alguno quiere Dice Ya que vengan los Diositos Porque me hicieron Car Kill Y me Y me Y este Me hicieron Car Kill Y el otro huevón Maneja sin llantas Pues no te lo creo Mira, sin llantas Desde atrás Ah Donde se detuvo Donde se detuvo mi carro Retrocedieron Hasta ahí Para posicionarse Pues Eso es bien Pendejo Para hacer Que termine Su rol Tenías que activar CR7 Me dice Pero yo me bajé a dos en la cabeza Que tal Alejandro Rafael Como estas Ya que me procesen Vamos a ver Si se llevan El carro Mira Le voy a tomar Captura Por si acaso Al carro Ya Le tomo Captura Al carro Por si acaso Ahí está Perdón Repórtale Por mancos Dice No No Eso Si no Es que Tengo que No Tiene Dos llantas No Están Hablando Ahí Los Los Este Los Satmi A ver Tiene Dos Y Siguieron Conduciendo Me hicieron Car King Ojo Se Multiplino Si no Cusaron El Jutsu Clones De Sombra Pues Tiene Algún Otro Oficial Abatido Supuestamente En Mi Matrix Yo Vi Que Me abatí A tres Oficiales No Yo Me abatí A tres A ver Que hacen Los Diosicos Ayúdeme Señor Señor Ayúdeme SILENCIO Buenas Buenas ¿Hay algún otro oficial abatido? ¿Se encuentra ahí un señor? ¿Me escucha? Ya a ver, a ver Si me bajé a tres pero había arriba uno estaba vivo me pareció no sé No sé No sé si está con No sé si está con Good Mod o no sé porque aquí me palpito pues Proceda no va a ser una respuesta No sé cuál de los policías sea Sí, se la escucha Ayúdeme por favor Los muertos no hablan con Chatumara Y encima se pone a bailar el diosito Llegaron como Naruto a Jutsu Clones de Sombra pues ¿Cuál fueron? Tres Fueron dos Nomás Es que no Sí Yo vi que maté dos abajo y uno arriba ¿Qué pasó, amigos? No sé Están mandando Unas quejas creo Los muertos Sí Yo le mando mi récord Ay, pero vinieron talas Mira, encima me Mira, me Me El gatito reportó Yo no reporté A mí que me reanime, mi amor ¿Por qué no me reanima? Señor, tiene grilletes, no puede caminar Ya, ya, ok, ok Espera, señor, tiene grilletes en los pies No se muevan ¿Qué tal, Rubi? Mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches para ti Hola, Kelly, Sheila, ¿cómo estás, Kelly? Oh, miérculo, háblale Por favor, retírate, retírate Por favor, por favor Señor, tiene grilletes en los pies Se mueven Señor Con el otro, con el otro Con el otro Señor, ¿por qué se están viendo? Señor, suéltelo Señor, tiene grilletes en los pies No, pero no, sí, de frente, de frente Señor, ¿tiene grilletes en los pies? Aquí, 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 aquí está, aquí está Este, Rey, lo va a ir a fijar A ver, el señor tiene grilletes en los pies Se está moviendo ¿Quién? Yo no me en ningún momento me apuesto No, no, vos no, el 83 No, no, el 83 ¿Me apuesto grilletes? ¿Dónde me apuesto grilletes? Te pusieron grilletes en los pies, brother El gato entró Que entre el gato Porque necesitamos gente Necesitamos gente Manda mensaje por tweet Ni siquiera están en el lado No, 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 no Esperen un rato Esperen un rato Para continuar Una cosa voy a hablar allá ¿Ok? Por favor Para ¿Tienes algún clip de ahí De lo que los policías nos realizan? Este, escúchame Los policías Una, conducen Con dos llantas pinchadas No sé cuántas llantas tiene el de fondo ¿Dónde ves el carro celeste? Desde ahí ya tenían las llantas pinchadas Retrocedieron todo ¿Ok? Otro que me pasó por el carro encima ¿Ya? Por el carro encima Este, puso el comando Se soba, no sé Y comenzó a retroceder Y me pasó por encima Yo puse que me sobaba Y yo no estaba manejando Ya por eso Igual Ah bueno Si estás poniendo Porque viste el choque Tus compañeros no lo rolearon Sí, al tema de que los pinchan Por eso el tema de Me escuché Pero no recuerdo El problema de choque A mí me chocaron O sea, eso Estaban con llantas pinchadas Y estacionaste Para posicionar tu carro todavía Mira, mira, mira su carro Posicionó su carro Para que se cuadren bien ¿Me escuchas tú? ¿Viste? Allá, allá Vino una camioneta atrás Porque vía solo una camioneta Primero Ya, ya Se la reventamos Todo disparo Y ahí vino la segunda camioneta Y me choco con toda la cosa A mí Y yo la roleo Todos los que estaban Tres pasajeros de conmigo La rolean A mí me chocaron La parte trasera Nomás Por eso pues No sé Ustedes ya vean Ya Oye script por si atrás lo para No, no sé No sé si lo sacaron Pero Pasó esa nota pues Pero Ahí están Ajá Pero Cuando estés Cuando estés Libre por favor Cuando termines De Ya sabes que cosa Por favor Te voy a suplicar Que abres el ticket Y Para sancionar a la policía Pero Pero mira Mira, mira Mira su coche pues Sí 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 Por ese momento Alguien sacó Clip gente O no sacó Clip No sé si puedes cortar Strips Y volver a la prender Quienes que cortes Está la mierda No Hay una cosa también Yo mate uno arriba Porque me parpadeó mi pantalla Ojo Y luego me llevaron Y no vi ni un cuerpo arriba Acá abajo Abatí Acá abajo abatí dos Ok Están ahí Pero el de arriba Que abatí No sé No sé qué pasó con él No mami Che Farah Yo fui el que te choquea Por favor Pero pues si quieres No Ya Escúchenme Solamente quiero Escúchenme Solamente quiero quedarme Con Farahun Solís Este Kaffi Y nadie más El resto Chao ¿Listo? Chao 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 Porque no sé si te das cuenta Las llantas Totalmente Están luchadas Las llantas Mira Corjeron desde De baja Del puente Del 3, 7, 8 Un poquito más Abajo por ahí Yo solamente te estoy pidiendo Cuando termines de hacer tu TVN Le abres el ticket Y me mandas los clips Y nosotros los vemos Por favor Para estar enseñándole así a la policía ¿Te parece? Ok Por ahora solamente sigue rol Por favor Te voy a pedir Ok ¿Listo? Ya, ya Ok Ah, era para que saquen clip Pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fara? Continuemos nomás con la huevada Ya, ya Bueno, entonces Bueno, ojo Ven ¿Qué es cierto? ¿Por qué? No voy a sufrir A sufrir ¿Te parame a escuchar? Oh Oh Con cuidado Oiga Con cuidado Primero me pones Y luego pones Esa nota Bacán, bacán Jajajaja 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 Era para que saquen clip Pues gente ¿Por qué no sacan clip? ¿Por qué no sacan clip? En el momento preciso No sacan clip ¿Quién sacó el clip? Nadie sacó clip, ¿no? Lo agarra del hombro Se tiene que poner Lo escorta nomás Está a sumar Pensaría que lo tiene Que escoltar Amigo, ya que ahora No voy a llevar a la cárcel Amigo Mire, ya repararon El carro, huevón No sé si llamaran A un mecánico Te está Esposando el zorra super Para que Aquí pues No sé Me duele mi cabeza ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo se sienta esta vaina? No sé Tazo Mira, le hacemos la fusión Huevo Tú tranquilo No más Tienes que Hacer caso A lo que digan Los policías ¿No se sientan No se sientan Rápido O demorará? Ahí Hay que acelerar las cosas ¿Sí o no, niñito? Niñito Tazo Mario El gato ya entró ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gatito? ¿Dónde está el gato con su gente? Aguanta un toque Aguanta un toque Ah, si vino el mecánico Mira Dale, dale Mi carro está ya Está normal No dispararon a mi llanta Y si me dispararon Lo detuve pues ¿Cuántas estrellitas Para que cierres El stream Y nunca abras Me dice Ya pues Dame solamente Tres estrellitas Y cerramos Trato Ojo Esto no va a salir En la tele Porque después Mi mami me ve Y me va a pegar Va a salir En la tele Pixelado Señor Porque Pucha No, pues amigo ¿Cómo van a hacer eso? Pucha señora Tengo mis derechos Están mis derechos El niño Es más respetado Que vos Y así Más lo jode Por eso le vamos a cubrir la cara Para que su mamá no Pero si le ha dicho Niñito No más No le falta Por eso le vamos a Estapar la cara Para que su mamá No le haga daño Muchas, muchas gracias Oficial Oficialcito ¿Me oye o no me oye? Si te escucho No, no Al que tiene Al que es niño Pues Hola ¿Cómo? Él pues Tiene voz de niño Cara de niño Es, ¿no? O sea ¿Qué tal? Oficialcito ¿Cómo está? Oficialcito Nos volvemos a encontrar Con respeto por favor Por eso Con el respeto Que se merece El señorito oficial No lo oigo No lo oigo Señor Esa voz que tiene Está medio disfónico Señor No lo escucho No lo escucho Al niño Está medio disfónico Está fónico Está fónico No hagan spam No hagan spam Chicos Por favor No hagan spam Oye Esto no va a salir En Magali ¿Verdad? Paraón ¿Qué pasó Niñito Dime Oye No quiero aparecer En el canal De Ande ¿Cómo dices? ¿Por qué siempre Que lo encuentro Ustedes en cosas malas? ¿Por qué? Nunca me he encontrado Señorito ¿Por qué es igual Pues que todavía No te da la pubertad? ¿Cómo? Señor con respeto Por favor Suelta al oficial Por favor Suelta al oficial Señor ¿Cuántos sueños tiene usted Pues oficialcito? ¿Qué pasó oficialcito? Como he dicho Cuidado el disparo ¿Cuántos sueños tiene oficialcito? ¿A la próxima vez te insulta A un oficial? Yo no le he insultado Le estoy preguntando Por su edad Nomás Por favor Por favor Le pido Que respete Como nosotros Le estamos respetando A un oficial Oficialcito He dicho Ningún mente Le está insultando Señorita No, no, no Yo le pido Que eso Eso no se le puede preguntar Por eso le pido Que respete Ah, ok Si no que Si no que es un amigo Es un amigo Por eso le pregunto Es un amigo Por favor Te pido Te pido ¿No te acuerdas Cuando nos agarramos A puñetes en mecánica? Ya no, ya, ya, ya Tranquilo Te acuerdas Cuando me decías Tío Chucky me habla Me decías ¿O no? Ay, tranquilo Que la taca se prende Ah, verdad, verdad Sí, sí Tranquilo que la taca se prende Ay, Roger Pasa, deja de hacer Span con chatumara Te voy a mutear Por favor ¿Alguien me puede decir ¿Quién necesita? ¿Tiene hambre? Ok Corran, señorita Yo, yo Ya lo muteé ese hueón ya Está a la mierda 15 minutos Yo tengo un problema Yo tengo un problema ¿Qué hace? 6 o 7 Señorita yo también Vale Cuando lleguemos A comisaría Ah, señorita Me duele Mis brazos Por favor Aguantar, por favor Ah, yo tengo la mierda Gracias Oye, Farah Escúchame Le dijime que esa flaca Le tengo hambre Mali me la va a llevar al cerro Mali la va a llevar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su madre Yo no sé nada Me va a adorar Me va a adorar A mí también, por favor Soy tu amigo Ok, ok Desaflójame Señorita 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 Señorita, por favor Suélteme, señorita Oye, Farah Perdimos No, no Ah, me duele todavía Para abajo A Farah Le gusta despacito Pensaría que le debe Desaflójame Desaflójar Completamente Ay, se me escucha, ¿no? Sí, sí Se te oye No, no, no Casi, casi, casi Ok, más bien Dime ¿Cuántos años tienes, pues? Eso es confianza Ok, niñito No hay problema Niñito ¿Me puedes sentar, por favor? ¿Por qué? Pues yo he hecho la tarea Tiling, hazme un hijo ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué tal, César? 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 Al toque, al toque ¿Falta poder? ¿Se está hablando? Oye, niño, yo te pago la primaria P, habla Yo te pago la prima Se cuesta al patrón Lo voy a matar al patrón Señorito oficial, por favor Sí, ya que el patrón Se lo repara Y que tal vez está Ya no sé Qué está haciendo Con los streamers ahí Oh Oh, mi corazón Creo que voy a sufrir Un ataque cardíaco Oh, me corro Oh, voy a tomar mi pastilla ¿Pueda darme mi pastilla, señor medic Señor, este Policía Por favor, pues Señor Ya estamos mucho tiempo acá Lo tengo acá Por el lado del pene Señor, ya mucho tiempo Señor policía Señor policía Voy a llamar a la señorita policía Un rato ¿Para qué, señor? Dile que Timoteo ya cantó Y que se vaya a dormir No, señor No, no, no Es que me pareció una chica muy guapa A mí que me importa, señor ¿Me puedes procesar, por favor, señor? Sí, procesenos de una vez ¿Puedes? Sí, pero es mucho tiempo Le voy a llamar a Jacinto Está huevón Jacinto, le voy a decir Habla, pez, cholín, tío Ah, pero No entró este, ese huevón De cómo se llama Señorita policía Pero si no hay Déjanos así nomás Claro, estamos perdiendo Demasiado tiempo Mucho tiempo Tengo un problema Mi tiempo ya va a acabar Creo que me morí Señor, me llamas Creo que estoy en el cielo Que veo un ángel Señor policía Mi tiempo ya va a acabar Dile al oficialcito Siento que escuche parchís Tranquilo, señor Tranquilo, tenga paciencia Tenga paciencia Y se va a hacer todo lo más No puedo correr Señor, es que estoy No puedo correr No, no, no Están demorando Mira, señor Sea paciente Lo que pasa es que Siento que tengo arenas moverizas Me voy a sacar mi tiempo ya Me hundo Señor, media más, señor Media más Oh, me hundo, me hundo En un mar profundo Fara, me escucha Fara Sí, se te oye Se te oye Ven, ven, ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Fara? No, no, no No lo sé Está sumida Cuántos Ha sumida Cuántos carros Para nosotros Nosotros Necesitamos Mucha Me hundo Me hundo Está sumida Arenas moverizas Esta huevada Mira, me hundo Ya, señor Caínse, caínse, caínse Para un ¿Qué pasó, amiguito? Ya, señor Yo quiero que Agilice, señor Agilice Yo quiero que tú Mantienas Quiero que agilice Toda esta cosa A ver, señores Quieren que agilicemos Bueno, se callan todos Se les van a leer Sus derechos Ya, señor Ustedes están siendo Detenidos por intento De asesinar a un oficial ¿Ya? ¿Ya? Intento Sí, señor Por lo tanto Tienen derecho A guardar silencio Cualquier cosa que le diga Aguama puede usar Su compra, señor Tiene derecho A llamar En máximo minuto En presencia de un oficial Cállese la boca Tiene derecho A comida y bebida Ah, no, él no hace TV Dice Tienen derecho A hablar con un abogado Si su pena de prisión Vamos a superar 12 meses Al día, señor Tenía su derecho Ok, ok Y entonces Usted Usted no No, no Quiso Atentar contra nuestra vida ¿Cómo que no hable? Usted no quiso Atentar contra nuestra vida Diga pues Pero ustedes nos mataron Ustedes nos mataron Usted está apurado, señor No está apurado Si no tenías su derecho Se lo volvemos a repetir Señor No, yo sí Lo entendí Atiéndeme rápido Ya Bien Bien Entendí que también me quiso matar Al de espera azul Al de espera azul suban al vehículo Ya entendió sus derechos Oh, sí, sí, por favor Que me atienda el niñito Por favor Oye, amiguitos Atiéndeme Hola, amiguitos ¿Cómo está? Ah Yo entendí mis derechos Señores, cállense ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Métete el al poto Señor No sé cómo se llama Está aceptado Por favor Se levanta Allá está el niñito Mira Me duele Conmigo vas a subir De rango fácilmente Señor, por favor Se levanta Oh Con cuidado Por favor, amiguito Levántense Por favor De verdad Que haces la cosa Muy bien Eres muy inteligente ¿Qué quisiera hacer De grande tú? El oficial es grande ¿Cómo dices? Tengo a Faragón Ya en mi vehículo Te van a dar Un premio Pues Ya entró Charlie A la city Dice ¿Dónde está Mi amor, Charlie? Ya Ah Llévame pues Que tengo diarrea El día de hoy Nos vamos a comisaría Nosotros nos vamos a comisaría Y ya Llevamos Un prestado Oh, amiguito ¿Cómo estás? Soy yo Tu amigo Birdy El amigo De los niños No, hermano No te la creo No me la contes Agátenme 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 ¿Me escuchás? Ay, deja la puerta abierta Te escapas Dice Una cajita de McDonald's Le darán A la oficial Yo no puedo Yo no puedo Porque estoy Esposado ¿Qué pasó Compañero? Y a ver, a ver Que con X Te quita la Te pones la huevada Pues de 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 esa huevada P que te pones Para que no te caigas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era? X, P Oficial Adentro Huevón Adentro, verdad No, afuera Che, tu madre Adentro Dice Vamos Vamos Comisaría No, no, no Dijeron que esperáramos Que esperamos Señores Yo nosotros Comisaría Ahora suele la voz De Tony Tama Farda ¿Me escuchan? Farda ¿Qué fue? ¿Dónde está el farda? Tama No Te taparon La policía ¿No? Se merece una cajita feliz Con su juguetito El suboficialito Oficialito ¿Para dónde me llevas, ah? Para los pies Para Para la comisaria Ok, ok Ya Me tratas Me tratas con amor Por favor, ya Y con cariño Así como tu amigo Barney, pues Te quiero yo Y tú a mí Que habla, que habla Mira la nube, para Mira la nube ¿Qué pasó, ah? Ok Ya No importa, pues No me importa Ok No me importa Y no me interesa No, no No, está bien Para que sepa Que fui yo No más ¿Qué sería? Ya, ok, ok Pero oficial Ya, pues Para que No quiero, este No quiero tomar Más tiempo ¿Cómo sería, pues? No, acá Acá Lo Lo procesamos ¿Cómo no más, señor? Oh, oh Me golpeó Me golpeó Oh Me golpeó Su compañero Me tiró una cachetada Oh Oh Mira, mira, mira Mira cómo está Oh Me tiró una cachetada Oh Oh Está huevón Oh No, no Oh 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 Por favor Contra la pared Chitumani Y ahora Y ahora sí A ver No, no, no Señor Parece bien Ok, dime ¿Qué vas a hacer? Dime Pero si yo no tengo nada, pues Alce las manos No se puede quedar arriba Ay, 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 ay Si no me encuentras nada, me voy, ¿no? Porque yo no tenía arma Cáchame lo que quieras Ya ves No hay nada, pues Yo no soy el que tenía nada Así que Yo solamente corría por mi vida Porque no entendía nada Te das cuenta, oficialito La injusticia que hacen conmigo, ¿no? Ya pues Suélteme Venga, por favor, por acá Está la mierda Ay, no me encontró nada, huevón Si quieres te chupa el huevo Salta, tienes un chicle Salta, salta Y ahora sí, ahora sí ¿Para dónde? Acá la derecha Está la mierda Señor, pero yo no tengo nada, pues Solamente corría por mi vida Así que yo no te entré Contra los oficiales ¿Me crean o no me crean? Póngase ahí Cala, ¿por qué? Pero Si yo no tengo Estoy limpio, pues Tú me has visto, ¿sí o no? Entré el DNI, señor Al Pero a ver, señor Señor oficial, dígame ¿Cuál es el motivo Por el cual me están deteniendo? Señor, por favor Su DNI Mire, según lo que me dijeron mis compañeros Es que Ustedes No Se enfrentaron contra nosotros Un tiroteo Miren, le voy a decir algo, ya Yo estaba en el carro Porque son amigos míos Y entonces Yo no tenía arma Así que yo no pude atentar Contra la vida de ustedes, pues Pero igual Estuvo ahí presente Ya, pero Pobre que Pobre que me Pobre que me pongas Mi multa Con que Yo he atentado contra la vida Porque no he hecho nada, yo Yo solamente me corrí Y punto Mis compañeros Mis compañeros Dicen todo lo contrario Pero ustedes Me están rebuscando, pues Señor Señor Le digo Mire Le digo A mí no me abatieron Entonces Pues yo Ahí vi Cuando ustedes Yo me corrí Yo me corrí No, no, no Señor Me intento abatir a mí Tan loco Tú ¿Qué te voy a abatir? Si tú eres mi amigo Nos hemos mechado, pues Bueno Señor Por favor Désteme su DNI Ya, ok, ok A ver, espérate Señor Levanten la mano No tengo nada Carajo No tengo nada De tu compañero Ya Dale músculo Enter, pues ¿Cómo se la muestro? Sí, señorita Con mucho gusto Músculo Y ahí le da la acción Señor Vengo para acá ¿Cómo llega? ¿Qué hacía? Espérate, pues Espérate Sino que Yo tengo Es que yo tengo Yo tengo Mi billetera Por mi huevo Pues, ¿no? Siempre me lo coloco ahí Para que no me roben Como las mujeres Ponen la plata En las tetas, ¿no? Ustedes tienen los huevos O las yeteas Tal cual, ¿no? Ah, qué rico Espera Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a mear Ahora voy a mear el baño, señor Espérame, por favor Ya, ya, ya Espérate Y ahora sí Por aquí está Aquí está A ver, a ver Por acá Por acá, por acá ¿Listo? ¿Para bien? Sítete la cámara Ahí está ¿Qué te parece? Siano ¿Te parece bonito, no? ¿Cómo? Si te cojas al poli Y te doy 100 estrellas Dice No, no va a permitir, pues Ya, ya Quítate la gargita No, así es mi cara Así es mi cara Así es mi cara Dale, dale Vamos a la estelda Ya rápido, pues Amiguito Te orino 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 Lo que están acá me escuchan, ¿verdad? Te orino Hola Tazo Creo que se quedé en shock, pues Ya terminamos, creo, ¿no? Sí, señor Ya terminamos Ya me voy ahora, gracias No, 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 señor Entonces, entonces Venga conmigo por acá Ok ¿Qué me toca si ya no hice nada malo? Tal La miércoles ¿No puedo ver? ¿No puedo ver, señor? Casimiro, hijo de Jacinto, es poli Espérate, Jacinto se achora Esa es de Jacinto Ya ver, ahora sí, dime ¿Qué pasó, amiguito? Ya me ven Por aquí Entra por acá Entra aquí Espere, señor Ya con el asunto No se mueva No, no se mueva, señor Que se para, o por favor Entonces Mire, le tento Por lo tanto, así Es una tema oficial ¿Cuál intento? Me has visto que no tengo nada Pero te voy a cagar Señor Pero igual Tenía diarrea, pues Señor Son Son diez meses Ok Cuando se le con Cuando se le con Son diez meses Voy a Lo espero aquí Son diez meses Ponme diez Tres años mejor Tal la mierda Diez meses Diez meses Redúcelo, pues Y no me he portado mal, pues Por eso Dime Ahí se lo reducí Diez meses No, señor No puede tomarme una foto Estoy trabajando De Dios ¿Por qué eres así, amiguito? Es la ley Señor, señor Si hay una consulta ¿Usted me ha visto portar al alma? Sí, sí, señor ¿Sí? ¿Usted me ha visto? ¿Me puede sacar la prueba, por favor? ¿Me podría repetir, señor? ¿Por favor? ¿Puedo sacar la prueba, por favor? ¿Usted me ha visto? En las cámaras ¿En las cámaras lo ha visto? Entonces, señor ¿Va a estar aquí para No, 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 no ¿Puedo pagar la prueba, por favor? Amiguito, escúchame Ya déjame, pues Yo he colaborado Por eso Si no quiere pagar No pague Perfecto, no hay problema Ya pues, amiguito Mira, hoy por ti Hoy por mí Mañana por ti, pues ¿Ya? ¿Qué dices? Son diez meses Acá le estoy Va un mes Estala, un mes Eres pendejo Que treinta días pasaron ya No te lo creo, huevón No he comido ¿Cómo, señor? ¿Qué dijo? Que entera conmigo y llegué al cielo Muy bien, este Ven, quiero hablar contigo Ven Concha, tu madre ¿Cómo es en mi cara, no? Escúchame Te estoy hablando, susurrando No limpio Sí Quiero De, de, devuélveme ¿Qué hace, Juanes? Quiero Vaya, se ve Quiero Vaya ¿Qué pasó? Por intento de asignar Tu no oficial, ¿ok? Que se vaya tu amigo Ya, ya De, 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 de Tu madre No se puede De, 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 de Devuélveme mi arma Devuélveme mi arma No, señor No puede Ya puede estar la mierda A ver De, devuélveme De, devuélveme mi arma Te la, mi arma No puedo Te la chupo, te la chupo Te la chupo No, o presiono policía ¿Por qué no quieres que te la chupe? No, le puedo dar clara No le voy a dar nada Cállate, 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 cállate O si quieres te cacho Te cacho si quieres Te cacho, te cacho Ya que chucha, pues Ya veo que tienes la cara De trambullo, pues Depende de nosotros Nosotros lo liberamos, señor ¿Qué dices? No, señor Tal, la miércoles No se puede hacer nada Contigo Ay, no sirve Soy carajo Mis oídos O chupala hoy Che, tu madre Una cachadita te doy, pues Te hablo como Barney O como Mickey Mouse Habla ¿Qué hace, señor? O sea, au, au, au ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? No le puedo dar nada Una venda ¿Y qué hago con esta venda? Me lo meto al foto, entonces ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? Está a sumar Eres la cagada Oh, sí Oh Ya, ya pasaron Diez meses ya, huevo Mira, me ha salido barba Mira, hasta en el huevo Mira Yo estaba depiladito Ya, pues Señor policía Suélteme Suélteme, por favor Mi mujer me va a pegar Gente, todos compartiendo el stream Pues Todos compartiendo el stream Como dice No lo escucho muy bien, amiguito No, no, oigo Toque Silva Ese concha Su madre ¿Me aceptó la consulta, señorita? ¿Qué? Sí, sí, sí Me llegó, sí me llegó Dale, vale Ya, ven, ven, ven Amiguito, dime ¿Por qué se me pegan mucho, señores? ¿Por qué se me pegan mucho? Dime, ¿qué pasó? Pues cuéntela su cosa Porque está No llegó a la comida Ok, pero te la llamo ya Ok, espérate, la llamo ya Ya Espérate Espérate Espera, espera Espera, 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 espera Pero aquí nomás queda, no hay problema Aló Amor, este Estoy detenido en la cárcel, pues Sí, sí, sí Estaba trabajando Y el policía dice Que yo atenté Contra su vida No sé Es un niñito Que me está haciendo esto Que le hablo como Mickey Mouse Para que me suelte entonces Si es un niñito No tiene pelos todavía En el huevo Sabes que te quiero Y el día de hoy Ponte el hilo que te compré ya Te voy a dar duro contra el muro Y te voy a reventar el anuel Estoy hablando con mi mujer Carajo Ok, ok El día te voy a hacer Meter la caca para adentro Ya sabes, ya Sí, sí, sí Tú sabes que yo Con mis 27 centímetros Te voy a hacer llenar de placer, pues Amor, mira Se desmayó el niñito Al escuchar que tengo 27 centímetros, ah Sí, pues, baby Sí Acá hay una policía mujer También que se ha sorprendido De gran tamaño que tengo yo, pues Tú sabes, baby Que todas las mujeres Enloquecen al verme Y encima que estoy calato yo Pucha, imagínate, pues El sueño del pibe tiene Ya pues, ok Está optimista, está optimista Te me lavas el anuel ya Sí, sí, sí Está soñado Listo, mi amor Un beso en el potito Parece que el niño mío tenía algo alucinoso Ya ha estado el niñito Ya pasó 10 minutos, creo La llamada duró 5 minutos Le pudimos entrar por la boca Y sigue taradeando O sea Suéltame, pues, amigo Le quedan 3 meses Toda la mierda No eran 3 meses A su madre Hablas huevadas, ah Eran 10 Le quedan 3 Y dime, amiguito Tú juegas Free Fire, ¿no? ¿Cómo? Juegas Free Fire, ¿no? Eso es de niño Rato sin manos Si quieres Te regalo el pase él Y te puedes Pero suéltame ¿Cómo? Gracias, señor No quiero nada Entonces, ¿qué juegas? Mira, te recomiendo Un juegazo Se llama GTA Eres divertido Puedes ser streamer Y entonces Mira, a tu edad Yo a estas horas Estaba, pucha Jugando trompo Canica Pelotas Eso era tiempo de antes Pues no como ahora Puro GTA GTA Son huevadas, ah No, yo Yo soy oficial Y tengo que trabajar Para 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 Y tienes Y tienes mujer Tienes hijos O no, o eres medio chimbombo ¿Cómo dices? Eso a usted no le interesa ¿Cómo que no me interesa? Somos amigos, pues A ver, quiero que me digas Así, mira Oh Oni-chan A ver, dímelo Que bueno Señor Usted tiene festiches raros Claro, pues Como Como hacer Ya Mejor no digo nada Le gustan los hombres Y que le digan Oni-chan No, los niños Los niños Los niños Me gustan Ah, es más Pedófilo Peor hermano Pedófilo Pedón, pedón Si soy ya Pero pedónfilo No soy pedónfilo Estás hablando Huevadas ya Eres pedófilo Oh Ya mete Ya, ya pasaron Creo mi tiempo Ya, por favor Suélteme Eh compañero Acá hay alguien Que quiere que le digan Oni-chan Y que le peguen Suélteme Y a ver A ver, listo Soy libre Concha su madre Me voy Bueno Espere señor Le vamos a dar Su Su tema especial Ya, no, no, no Ya no, ya no quiero Nada ya Oni-chan Ala, que asco A ver, a ver, a ver ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Está huevón Chacumare Me van a pegar Ah Ah, me van a pegar Ah, me quieren pegar No Ah Me quieren pegar Teca, dice que pague Ah 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 Así que a ustedes Sí que a ustedes Le gustan los niños ¿Eh? ¿Eh? Le gustan los niños ¿Eh? Pedófilo Ay, perdón ¿Dónde está? Llévelo, llévelo dentro Llévelo Acá, acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Toni? Oh, ¿dónde está mi amor, la Charly? Amiguito Ah, no, pues ya estaba libre ya Ah Pájalo, por favor Ah No, está loca, está loca Le estaba haciendo una broja ¿Qué pasó? Le gustan los niños Ah Me acaba de decir que le excitaba Que le gustan los niños Ah Le gustan los niños Ah 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 Suélteme, por favor Suélteme 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 ¿Qué pasó, Toni? Ah ¿Qué pasó, Toni? ¡Venga, Lir, venga! ¡Me duele! Ya se cagaron, ya, ya se cagaron Por allá, por allá, por allá Chet, ¡tumare! ¿Qué? ¿Yo no fui? ¡Mira, mira cómo me han dejado! ¡Me duele! ¡Chichichitumare! ¡Anave lo bueno, señores! ¡Anave lo bueno! ¡Me gusta abusar! ¡Abuso de autoridad! ¡Abuso de autoridad! ¡Ok! ¡Chet, chetumare! ¿Qué pasó, amiguito? Ven, 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 dame mi fierro Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Escuchame, dame mi fierro, pey Mi pistola, pues A ver, señor Ya, pues Acá entrenos, pey Uy, perdón, pero... ¡Mare! ¡Sáquenle su mierda! ¡Sáquenle su mierda! ¡Sáquenle su mierda! ¡Ah, ya vamos, vamos! No, quince meses más, no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me metió como quince meses ahí, yo A mí me metió diez y salía al mismo tiempo como tú, pues No sé Terrible ese polio Oye, ¿cuántas veces ya haces? ¿Cuántas veces haces? ¿Cuántas veces haces? ¿Cuántas veces haces? ¡Está huevón! Le estaba jodiendo al niño ¡Vamos! Un, un boniche a ti Oye, ¿qué fue con Anuel, con Anuel? No sé, Taz, no se acaba pasando con el Anuel Le dieron por el Anuel, yo Tengo otra sal, le dieron por el Anuel, yo Ese niño es Gil, creo O para, ¿cuántas veces está acá en cárcel, yo? No lo sé, primera vez que entro Ay, para aún Dime, dime ¿Quién, quién, quién? Estaba a su madre Es una huevada ese niño, pues Y ahora ¿Dónde está mi mujer, ah? Ya, bebé, un saludito Para espartanos ¿Qué? ¿Los espartanos? ¿Cómo que espartanos? ¿De dónde están los espartanos? ¿Quién? 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 Tal esa huevada, ahorita lo vamos a Enfriar Pero hay que comprar un Vamos por aquí, espérate Tilija la tripa, me dice Escríbele a la charla, estaba escribiéndola, pues Oye, estoy cero Siete mil, siete mil tengo ¿Tienes el mango, plata? Pero no les dio el gato O el Anuel Ah, no les dio Pero me quitaron el arma, bebé ¿Que cuánto te dio el arma? Me quitaron el arma Saludos para Perú Tazumare Necesito un médico, espérate Le voy a pedir a este huevón ¿Quién es este huevón? Oye, Dabs, ¿eres tú? No, no, no soy Dabs ¿Quién eres tú, ah? Tu peor pesadilla, este Parón No me interesa, no sueño yo, huevadas Ya vengo, voy a ir al hospital Dale, dale, dale Habla pues, gato Aaaaaaah Yo no, yo no puedo decir quién hacía ¿O qué fue? Tu especialista, ¿está bien? Claro, pelotito, ¿qué fue? Hola, pues soy fan, brother ¿Quién eres? Canta una canción, me dicen El tituco de barrio El tituco de barrio El tituco de barrio Oh, este, ¿qué pasó, gato? ¿Quién es este amiguito? No lo sé Acá, hemos hecho una locura Ya, 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 mira Creo que hay una pelada por allá, me parece No van a ir contra el patrón No van a ir contra el patrón Exactamente Oye, dice que ahí, este Ahorita le llamó a Darks Paraoki, dice que hay bastantes roles Por eso, pues Pero tiene que charlarnos, pues Acá, mira, hay dos punteros más Está ocupado Oye, ese soplón, ¿quién es, ah? Mi cago es el potro, pelotito Tala, qué asco Soplón, mamahuevo Que rompa, que rompa, que rompa, rompe, mano No, pelotito, vamos a sacar carro, pues, eh No seas cochino ¡Patro, patro, patro, venga, patro, patro, patro! Ya se resintió, ya Quiere que lo... Quiere que lo... Quiere que lo cabalgue Espérate, ya vengo un toque ya Ay, el... 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 el mordecai me quito... me quité la arma acá, o sea, un... 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 Ya vengo, ya vengo Ya vengo, ya vengo Ya vengo, ya vengo Péramente Acá ve... voy a ver una cosa ¿Dónde está la Charly, huevón? ¿Dónde está la Charly? ¿Dónde está la Charly? Mi amor, Charly ¿Dónde está? A ver... el gato se volvió cabrilla, dice Sí, pues Ahí está Oh, papi, ¿cómo consigo dinero acá? ¿Cómo consigo dinero? Para... S... L... E... D... D... Para mi caña, dice No se detecten ¿Qué causa? ¿Qué hay, Gil? ¿Qué? Yo lo voy a tener seco este de acá, al de azul ¿A quién? ¿Por qué? ¿Quién al escudo, Gil? Acá este baboso de acá ¿Por qué no me tienes... ¿Por qué mejor no me secas la pichula? Pues a punta de mameis Ya tanta huevada ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vamos al hospital, este, gato Espérate Vamos, vamos, vamos Vamos, cari gato ¿Cómo puedo conseguir dinero acá? Ay, se dice, por favor Ocha de tu madre ¿Cómo que, cari gato? Vamos, ay, gato Necesito ir al hospital Me desangro Ya vengo, chicos Ya sube, gato Espérense, espérense, chicos Sube, gato Espérense, espérense Ya vengo Voy a ir con el gato a hacer unas cosas Sube, gato, gato Espérense Ya vengo, ya vengo ¿Te gusta mi carro, no? Está chévere Tata la huevas de esta cochinada ¿Cuánto te ha costado, ah? 30k Tala, qué asco ¿Dónde está mi amor, Charlie, ah? ¿Cómo ni dices? ¡Charlie, huevón! ¿Dónde está esa peja? Es Charlie Espérate Ay, qué padre Que tengo una, una elegancia Dime, ¿qué pasó, ah? Me ha llamado, me ha llamado el señor Este, me ha escrito el señor ¿Quién señor? El señor, el señor, el señor, este, Ñoño Lupe ¿Y ahí, qué pasó? Me estaba preguntando para que te pide si Oye, Farah te ha palteado conmigo Para pedirle disculpas No sé ¿Por qué? No sé, me han dicho una nota Pero yo no creo hasta que me pasen click Así que no, ¿por qué voy a tenerte estar palteado? Hola Uy, qué tal, mi amor, cómo estás ¿Cómo estás, mi querido Evo Morales? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué falta de respeto, ah? Dame mi besito, pues Ven para acá, mi amor Ven para acá Ven para acá No, digo, que estoy pasando Ah, ya, graciosa te crees No, si te digo que ahora poco llegué Y vino un loquito, no sé, de la nadie Comenzó y tengo puñetes ahí Yo dije, ¿qué? Dije Y tuve que rezar, llamarle un diosito Para que lo vaya, lo lleven a... Seguramente era este, era a Dalit, pues No, era un men así, no sé quién era Por eso, el grifero era por el que te estaba jodiendo No sé, yo no conozco, papá No sé si era el grifo, era un enfermero No sé si era un tamalero, no sé Pero ya... Ahí hay un MF Ay, necesito, porque es el menor Yo también necesito, ah... Ven amor, ven, vamos Voy a darle su rosita, voy a darle su rosita Hola Hola, ¿qué tal? Buenas Aparta, gato cochino, tu mujer te va a pegar ¿Qué tal, baby? ¿Qué me dijo? No, al gato, al gato, le dije No, no, la señorita ¿Qué me dijo? Dijo... Sopa de un macaco, dijo así Este... Por favor, Connie, una cuna bendita, mire cómo estoy Ok Me han robado Oye, ¿podrías dejarle hablar a la chica? No, si no, que es tímida Disculpe, disculpe que esta huelpa de cono no me deja... Sí, no la escucho de mí, vos escucho pero nada Sí, cara de huelpa con corte de voz morales, está bien Amiga, este, escúchame aquí Métete el micrófono más adentro para que hables más fuerte, pues ¿No me escuchaste? Bajito, 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 te oigo Ya, mira, ¿sabes cómo arreglas tu huevada? Tienes que dar músculo enter y te sale un menú, pues ¡Nos,айте! una declaración después de haber sido violada por este con un favor a ella también dale una bendita pues le he hecho daño la partida del día siguiente como cayó redondita oh cierto gente a ver compartiendo el link para irnos de viaje es este lo creo es terrible dice que pasó te dio tu curadito nada baby no sé pues te entró creo que entró todo a mi poder pues ¿poder? no sentí nada yo ¿cómo que no sentiste nada? no sé, a ver, a ver, voy a verificarme no, aquí no está normal a ver, no, no, no sentí nada ya, oh gatito vamos vamos gatito ahí te cargas te cargas a ver, pero ese carro es para dos te huevón cargate y vamos y a ver baby, ven yo te cargo cargame, despacito ay, ya está, qué rico cuidado con esa mano, cuidado con esa mano como que tienes sorpresa déjate de huevadas mi mimosa, mi mimosa es por eso ay, qué pasó no sé ay, qué pasó qué chucho haces qué pasó qué chucho haces jajajajaja ay, qué estás haciendo se contió, huevón qué fue se había reiniciado mi mente solo vamos a sacar un carro por cuatro ven, ven, vamos este ay, pitupo vamos a hacer este ya, vamos ok, ok qué fue pues ¿cómo dice que se llama? acharlado ¿cómo se llama ese? no sé ni cuenta cómo se llama espérate hazme la movida voy a ir al baño a hacer caca ya vengo ya, baby tranquila ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo espérate enséñala a Charlie que se ponga en chote dicen ay, mira policía ¿quién me atropelló, huevón? ¿quién me atropelló? tal ¿a quién me atropelló? niño, no concha de tu madre ¿qué? están naciendo en mi pantano ya lo fijé me dice gracias mi amor por fijarlo ¿qué pasó? ¿dónde está? ya vengo ya vengo y ahora sí, chicos y a ver pásenme el link pásenme el link muchachos pásenme ¿dónde nos vamos de viaje? a ver ¿dónde está? el que está con bicicleta dice y a ver pásenme el link para irnos de viaje ya gente a ver gente están comentando un link ya fijamos el comentario gente todos vayanse al comentario fijado chicos ok todos vayanse al comentario fijados muchas gracias chicos por lo que han estado el día de hoy y en el comentario fijado vamos a continuar el rol ya así bien bonito todos vayanse al comentario fijado un besito jacinto y escríbeme por interno por organizar bien esa nota ¿ya? ahí chicos los hosteo con stalkers para que sigan viendo estoy jugando con stalkers ahí los hosteo con stalkers pero sigan al comentario fijado ok ahí nos vemos chicos en el comentario fijado y ahí nos vemos hasta luego y ahora no van a venir te apuesto que no van a venir ¿dónde están? te apuesto que no van a venir mira estoy vivo huevón copy detené transmisión deseo sera chau chau Gracias.